Hace 21 años que soy bombero voluntario, tengo la jerarquía de oficial, soy instructor también en el cuerpo de bomberos, en este caso de tortuguitas. Bueno, tuvo mucha repercusión, se hizo viral un video que vos subiste a las redes sociales tratando de una manera muy pedagógica, muy instructiva, muy didáctica, de explicar el papel que hoy por hoy cumplen muchos barbijos. ¿Cómo nació esa idea? Mirá, creo que el video, el objetivo era que se entienda, y creo que lo entiende de un niño de un año hasta una persona adulta mayor. Claro. Es muy explicativo, muy didáctico, en cosas básicas. Si bien el video no fue planeado hacer, aclaro esto, pero sí fue planeado hacer después de una experiencia que viví. Ajá. ¿La voy a contar rápido? Sí, sí, por favor. Yo fui a comprar comida, alimento para mi mascota, y hice la fila respetando la distancia. Nosotros tenemos en el protocolo interno mandatorio en el cuartel, a partir de esta situación que se vive a nivel mundial, de salir con los elementos de bioseguridad. Primero, optar por dar el ejemplo, y segundo, para que la gente quizás haga una réplica, una copia de eso. Claro. Y me pasó de que estaba haciendo la fila, respetando la distancia de casi dos metros entre una persona y otra, y una persona se pone detrás mío, y yo la siento, y cuando me di vuelta lo miro, le digo, tenés que mantener una distancia. Y tenía puesto una remera con unos dibujos, y me dice, no pasa nada porque tengo barbijo. Claro. A lo que le digo, eso no es un barbijo, eso es una remera común, y no, te va a repeler porque no tiene ningún tipo de barrera. Así que por favor, si vos no te querés cuidar, yo sí, respetá la distancia. Y no me dio bola en lo que yo le decía. Entonces me tuve que correr yo. Y ahí tuve un stop, y dije, no, esto no puede ser, porque esa persona usando cualquier cosa, pensaba que se sentía segura, y en realidad está haciendo más mal que bien. Claro. Entonces decidí pasar por el cuartel, retirar los tipos de barbijo que teníamos, que nos habían dado de buen corazón, que eso destaco. Sí, sí. Y me senté en mi casa, agarré un aerosol, hice un solo video, no es que hice alguno para ver cómo salía, me senté, le dije a mi esposa, teneme acá. Me preguntaba ella, ¿qué vas a hacer? Le digo, voy a concientizar de que no cualquier tela sirve como bioseguridad en la vía pública, o sea, como protección si fuese un barbijo. Sí, sí. Y empecé a hacer la muestra, y pasa, pasa, pasa. Y los barbijo que son reglamentarios, por ende reglamentarios, no quiere decir que tenga que venderlo a algún organismo privado, no. Reglamentario es el que cumpla una especificación técnica de tipo de tela, cantidad de gramaje, y qué tipo de barrera interna debería de tener. Claro. Y usé los que realmente son y sirven, y empecé a probar, y repelí ahorita hacía barrera. Y ese video, lo bajé en mi estado de teléfono, y mi hija decidió que se lo pase, y ella lo compartió, y a las horas tenía llamado de México, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela, de todos los otros. Sí, sí, sí. Donde me decían muchos que era genial, que no se habían percatado de eso, veían gente en la calle, y no se habían dado cuenta de que realmente no tenían una barrera entre una persona y otra con eso, y se confiaban. Porque el problema acá es, si no se respeta el distanciamiento social, o la cuarentena, y se pone en cualquier cosa, se confían, y piensan que tienen una barrera en realidad, no la tienen. Sí, aparte del hecho natural, ¿no? La persona que tiene un barbijo de cualquier tipo se relaja, y bueno, incluso se lo acomoda constantemente. Sí, piensan que no hay nada. Con la mano, eh. Me acomodo, veo estéticamente como me queda, en realidad no es algo para que sea algo estético o algo que me quede bien. Claro. Es algo que cumple una función, y su función como barbijo es cumplir una barrera, tanto sea interna hacia afuera, como externa hacia adentro. Ese es el objetivo de esto. Y hoy creo que tenemos el problema de que, de hecho lo están diciendo varios médicos, lo están diciendo a través de la Organización Mundial de la Salud, que hay micro gotículas, que es algo que yo nombro en el video, que salen al habla directamente, o al hablar fuerte o al gritar. Claro. Y quedan suspendidas en el aire algunas y otras son más pesadas, por eso el tema del distanciamiento. Más si hablamos en un ámbito cerrado, ¿no? Exactamente. Cuando el aire no circula. Exactamente. Y más aún, si pienso que tengo un dispositivo casero, hecho, con cualquier tipo de tela y que no cumpla ningún tipo de especificación, pienso que con eso ya estoy resguardado. Sí, sí. Y en realidad creo que queda más que evidencia que no, que no lo es. Y entonces eso genera confianza en la gente cuando en realidad deberíamos de tener cuidado y entender qué es lo que usamos y por qué. Porque si fuese algo tan simple, yo creo que todo el mundo tendría fábrica de barbijo, pero no es tan simple hacerlo. No, no. Y ahora, algo que voy a rescatar de esto es que hubo muchas críticas y muchísimas cosas buenas que superan a las críticas, pero las críticas fueron, y lo respeto y lo entiendo y lo agradezco, fueron cosas hechas con el corazón de la gente por querer colaborar y ayudar. Claro. Pero a veces no basta solamente con el ayudar, sino que saber con qué ayudamos para evitar generar otro daño. Sí, sí. Que es lo que se busca creo en todo esto y lo que nosotros buscamos. Nosotros estudiamos, nos capacitamos y entendemos de materiales peligrosos y riesgos biológicos y no se puede usar cualquier ropa, no se puede usar cualquier tipo de protección. Ahora, lo que sí deberían de haber hecho, o ahora con esto quizás, organismos internacionales y nacionales, podrían de hacer es establecer qué tipo de tela, qué tipo de barrera debe de tener y qué tipo de especificación debe de cumplir la fabricación de barbijos si quieren hacer los caseros. Frijelina doble. Vamos a simular un estornudo, presión de un desodorante que es menos que un estornudo. Pasa para este lado. Otro tipo de barbijos que están utilizando como friselina, tela que no debe ser usada para barbijo. Pasa. Frijelina de bolsa. Pasa. Frijelina común, tela simple. Pasa. Simple friselina. Pasa. Barbijo quirúrgico, por ende los barbijos reglamentarios. No pasa. Otro tipo de barbijo quirúrgico, por ende barbijo reglamentario. Barrera. No pasa. Barbijo N95, reglamentario. No pasa. Por ende, si destornudo a una persona que usa un barbijo y es un COVID positivo, no saldría. Y si yo me lo pongo usando un barbijo cualquiera de tela de friselina o común, no impido aspirarlo que la otra persona destornudaría o hablaría o salpicaría micro gotículas. Por ende, no usen barbijos hechos de telas caseras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.